¡Aquí te lo canta, tu amiga! ¡Saxanita! ¡Vamos con esa movidita masculina! ¡Vamos con esa movidita masculina! ¡Aquí te lo canta, tu amiga! ¡Saxanita! ¡Aquí te lo canta, tu amiga! ¡Saxanita! ¡Vamos con esa movidita masculina! ¡Vamos con esa movidita masculina! ¡Vamos con esa movidita! ¡Vamos con esa movidita masculina! 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 ¡Y también saludos del pueblo Cuyacachi! ¡Vamos con esa movidita masculina! 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 Gracias.